¿Por qué me equipé al Afro Boy y por qué es mi mind el Afro Boy? Yo jugaba a un juego llamado Team Fortress 2. Ahí había un personaje que se llamaba el Demoman y me gustaba porque ponía bombas, ¿vale? Yo usaba a ese personaje muchísimo y luego a ese personaje le pusieron un afro y entonces, desde entonces, en todos los juegos, me pillo al tipo del afro. El tipo del afro suele ser el tipo de tezo oscura y por eso me pillé al Afro Boy. Es así de simple. A mí el color que lleve la piel el personaje me da bastante igual. Y aparte me gusta la música disco y me gusta la música en general y bueno, la skin representa la música, ¿no? Pues es que no tiene mucha ciencia, es súper simple.